Lo que tenemos es la responsabilidad de la formación de una pareja. Yo creo que Dios no se ha equivocado cuando nos ha traído a este caminar y nos ha tenido de una cierta forma. Muchas veces aspiramos y no es malo aspirar, pero hay algo que tiene que ser fundamental para poder tener resultados en este compromiso que hemos venido diciendo es lo más serio en la tierra. En la tierra. No hay nada más grande y más sagrado y de más responsabilidad y de más compromiso que el matrimonio. Dentro de esto, Dios, dijimos, lo estableció. Dios lo formó de una manera en la cual el matrimonio es indisoluble. No hay manera de separarlo. No hay manera de deshacerlo. No hay manera de descomponerlo para Dios. Nosotros lo descomponemos y nosotros podemos hacer con él lo que se quiera. Hoy los gobiernos, viendo ya un estado de locura en la gente, pues le están permitiendo lo que ellos quieran. El profeta habla de aquellos matrimonios que en California podían reunirse y podían poner las llaves de los departamentos en un sombrero y que de ahí cada ministro, fíjese, eran ministros, podían sacar la llave e irse con la esposa del otro, y irse a una alcoba y tener aquello que para ellos era como una especie de compañerismo en el cual se podía encontrar una libertad, pero que caía en una situación de un desenfreno total y perverso. Ahora, el hermano estaba hablando de aquello. Hoy eso es muy común y es muy normal. Hoy a través de la internet se pueden buscar ese tipo de relaciones. Se juntan los grupos y hacen este tipo de orgías en los cuales se corrompe todo lo que Dios hizo en el principio como santo, como honroso, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pablo. Por eso, cuando uno está buscando la manera de estar afuera de las cosas del mundo, Dios está preocupado porque el hombre es muy fácil de que haga lo que no debiera y lo que su imaginación le pudiera dar a seguir y eso hace que esto esté perdiendo la forma. Ahora, dijo el hermano Branham, la única manera de encontrar una virgen dentro de la juventud, hablando de las jovencitas, dijo, sería solamente en una iglesia donde los padres tendrían cuidado, ¿verdad? Y estarían al pendiente de la formación de esas hijas. En otro lugar no se hallaría, en otro lugar no se encontraría. Y esto es muy serio, ¿verdad? Por eso, cuando dice aquí del sacerdote, el libro de Levítico dijo, si la hija del sacerdote comienza a fornicar, dijo, quémela. ¿Ve? Era la única manera de quemarla. ¿Ve? A veces ahora que está muy de moda que cuando alguien muere lo incineran, ¿verdad? No era para el creyente que se le quemara. ¿Ve? No es para el creyente incinerar. ¿Por qué? Porque solamente el pecador era el que era quemado. ¿Verdad? Eso lo veremos algún día, más detenidamente. Pero estamos viendo esto, la forma, el fundamento, lo establecido. ¿Verdad? Por eso, el hombre tiene que tener una formación en la escritura. ¿Ve? Cuenta mucho el ser nacido, nacido de nuevo. Tiene que estar un proyecto de vida para poder llegar a tener un establecimiento. Un establecimiento. Por qué es tan importante, ¿verdad? En el Antiguo Testamento estamos viendo la preocupación de los padres para poder tener la esposa adecuada. ¿Verdad? El esposo adecuado. ¿Verdad? Hallamos a alguien que dice, mejor es que te la dé a ti que a otro. ¿Verdad? ¿Por qué? Por el testimonio que había en la familia de Abraham. Ahora, por el otro lado está que había un convenio entre el padre y el novio, o los padres que hacían un convenio y en el cual se establecía el destino, ¿verdad? De aquella joven o de aquel joven. Ahora, lo que tenemos es esta… Nada más que no tengo un marcador en negro. Oh, sí, aquí está, gracias. Entonces, lo que nosotros vemos, ¿verdad? Es de qué manera pudiera venir una formación, ¿verdad? Una formación y de dónde es que nace… Vamos a ir, ojalá que yo acomode esto de una manera que lo vayamos haciendo entendible, ¿verdad? ¿Cómo puede darse una relación de una pareja en el escogimiento correcto? En el escogimiento correcto, ¿verdad? Porque, por lo regular, siempre metieron dentro de… Muchas cosas se arrastraron del mundo a la iglesia. Y, bueno, siempre pensamos que tenía que ser de acuerdo a lo que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Y no tanto a lo que Dios determinara. Y ese fue el error, ¿verdad? De mucha gente que estuvo buscando algo acoplado a sus afectos, a sus sentimientos. Y diciendo, bueno, aquí no siento, aquí sí siento, ¿verdad? Pero no se estuvo orando verdaderamente por una voluntad perfecta. Sino más bien por lo que se generara en el sentimiento. Y el sentimiento nos engañó, ¿verdad? Muchas veces hizo que fracasaran muchos matrimonios. Porque cuando había un… lo que se pensaba un enamoramiento, ¿verdad? Lo que se pensaba en un amor, ¿verdad? Que parecía que nunca iba a acabar. De repente ya no existió. De repente ya no estuvo. De repente se esfumó. De repente se encontraron en un mundo en el cual había una confrontación. Y decir, a ver, parece que hace un año, o hace dos, o hace cinco, equis cantidad de tiempo. Yo tenía este sentimiento, pero ahora ya no lo tengo. O, ¿por qué yo tuve el sentimiento por la persona equivocada? ¿Por qué si yo tenía a mi esposa, me pude enamorar de otra? ¿Estando casado aquí? Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde quedó el sentimiento? ¿Verdad? Entonces, no es el sentimiento lo que está formando la unión de dos personas, ¿verdad? Ahora, yo creo que tomamos las palabras del profeta cuando dijo, El absoluto de un matrimonio es el amor, ¿verdad? Pero el amor lo entendemos nosotros en el sentimiento afectuoso, ¿verdad? O mejor me hubiera casado con fulano, o mejor hubiera escogido a su tana, o mejor esto. O sea, siempre está la fuga, ¿ve? Entonces, no es el sentimiento humano en el que Dios está basando una relación, ¿ve? No está basado en eso, porque el hombre es voluble, porque el hombre es cambiable, ¿ve? ¿Cuántas veces no se enamoró una persona de otra estando casada a la otra? ¿Verdad? Eso era fuera de lo normal, eso era contra todo. Y entonces, ese sentimiento nunca se le podía haber atribuido a Dios, ¿ve? Entonces, uno tiene que estar ubicándose, ¿verdad? En el campo de los espíritus, del campo de los espíritus. Cuando viene otro espíritu, cuando otro espíritu aparece, ¿ve? ¿Cuántas veces no verdaderamente se indagó, se llegó al punto crucial, ¿verdad? ¿Cuántas veces se tuvo que mentir para tener una unión? ¿Y cuántas veces esa mentira después costó un matrimonio? Entonces, quiere decir que Dios no está basado en afectos. Dios no usa los afectos para el matrimonio. Dios lo que usa es un nuevo nacimiento, ¿ve? Ahora, hay un atractivo, sí. Hay una dirección también, ¿ve? Pero cuando Eliezer fue a buscar la esposa para Isaac, no estuvo escogiendo determinada fisonomía, determinada posición social o determinada característica que le haya encargado Abraham, físicamente hablando. ¿Qué le encargó? Solamente que fuera una mujer de su familia. ¿Ve? ¿Por qué? Porque era la única manera en la cual él sabía que se había instruido correctamente, que se habían establecido bases que aunque no existía una ley, Dios ya tenía establecido un formato para lo que iba a ser el matrimonio. ¿Ve? Por eso dijo la joven, la doncella que haga esto. Ahora, ¿qué tenía que hacer, hermano? Tenía que tener una preocupación en naturaleza como la que tenía Abraham. ¿Ve? Una de las cosas que tenía Abraham era la misericordia y el espíritu hospedador. ¿Ve? Por eso cuando buscó Eliezer no dijo la que tenga los ojos azules y el pelo rubio. No dijo eso. Dijo la que diga, la que haga, la que actúe, la que trabaje, la que manifieste parte de la naturaleza de mi amo, Abraham. Por eso cuando encontró a los ángeles, rápidamente la naturaleza de Abraham fue dijo, no pases de largo. ¿Ve? Y le dijo, haz todo lo que haya y trae lo mejor para el Señor y para sus ángeles. ¿Ve? Esos son los puntos básicos de la naturaleza del temor hacia Dios. ¿Ve? Por eso cuando viene aquella, aquel relato judío que fue a Abraham a visitar a la esposa de Ismael, ¿Ve? Y no lo hospedó. No lo invitó a pasar. Y le dijo a Abraham, dile a Ismael que uno de los postes de su tienda está mal. Y cuando vino Ismael, le dijo, vino tu papá y se fue. No lo pasé por X o esto, aquello, pero dijo que uno de los postes de la tienda estaba mal. Y Ismael entendió entonces y divorció a aquella mujer. ¿Ve? Bueno, ese es el relato judío, pero tiene mucha base y tiene mucho sustento. ¿Ve? Entonces, estamos viendo que Dios no está basando su matrimonio o la unión en un atractivo físico o en un sentimiento humano solamente. pero que tiene que venir en base a un nuevo nacimiento. Cuando está el nuevo nacimiento del hombre y de la mujer, entonces, empieza a haber una formación hacia la palabra. Eso es lo que va a hacer que el verdadero amor se fundamente y se establezca. ¿Ve? Usted puede decir ¿cómo pudiera hacer eso? Ahora, en el mundo, las parejas se tratan, ¿verdad? Y dice, este, bueno, eres mi novia, soy tu novio y algún año, dos, cinco, equis, cantidad, se casan, pero terminan divorciándose. Era amor. No era amor. ¿Qué era? Era una pasión. ¿Ve? Por eso, cuando leímos ahorita en Proverbios, ¿verdad? Dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Está hablando en cuanto a la formación de un matrimonio. Está hablando en cuanto al establecimiento. ¿Ve? Por eso, aquí no entra la opinión de del padre o de la madre o de la familia o esto sí o esto no, sino que lo que tiene que entrar es mucha oración. Mucha oración. ¿Ve? ahora, lo que estamos viendo como todo esto se fue corrompiendo. ¿qué es lo que viene? Usted puede pensar, bueno, entonces, si no es el amor lo que une a una pareja, entonces, ¿qué es? ¿verdad? una de las cosas que hay es la predestinación. La predestinación. Por eso es un peligro, ¿verdad? Como decía yo hace poco, estas reuniones donde los ministros llevan a sus jóvenes hombres y los ministros llevan a sus jóvenes mujeres y hacen que se conozcan, que se traten y que se y eso no es. ¿Ve? Ahora, yo estaba leyendo este, la escritura porque Dios permitía de alguna manera ciertas uniones que aparentaran este, una excepción, ¿verdad? Este, dentro de esto. Cuando se tenían que casar primos con primos o hermanos con hermanos o de la misma este, familia y entonces venía esto. ¿Ve? Ahora, vamos a ir tantito al libro de números. Ahora, esto no va a ser hoy, claro, pero yo lo que le digo es para que usted vea cómo Dios tenía que acomodar las cosas en una formación y en un fundamento. ¿Ve? Por eso nos interesa que la gente conozca, hermano. Nos interesa que la gente sea establecida no solamente que tenga un concepto de reunión, un concepto de grupo, un concepto de iglesia, no, sino que esté establecido. Por eso es tan importante, hermano, meternos en la palabra y no solamente a través de lo que vemos y leemos, sino de lo que preguntamos. ¿Ve? en el libro de números treinta y seis, había habido este, dice, llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galán, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel. Fíjese bien, príncipes de las casas paternas. Y dijeron, Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión y también ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofead nuestro hermano a sus hijas y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la herencia de la tribu a la que se unan y será quitada la posesión de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová diciendo la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead diciendo cásense como a ellas les plazca pero en la familia de la tribu de su padre se casarán para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con alguno de la familia de la tribu de su padre se casará para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu a otra sino que cada una de las tribus de los hijos de Israel estará ligada a su heredad. Como Jehová mandó a Moisés así hicieron las hijas de Zelofead. Ve ahora vea esto hermano la seriedad y la responsabilidad en la cual se entraba y se establecía detalladamente lo que tenía que ser en cuanto al matrimonio. Ve entonces muchas veces venimos y decimos es que yo no siento y es que yo no tengo esto tengo lo otro ve yo le digo los sentimientos son muy volubles los sentimientos afectan ve por eso Dios no basa el caminar del cristiano en sentimientos por eso Dios no está esperando cuando usted sienta bonito para traerlo y que usted todo el tiempo sienta bonito el caminar con Dios eso no es ve ese es un engaño de las emociones por eso cuando usted ve al salmista escribir sus salmos escribir sus cantos los escribe en el tiempo de angustia y en el tiempo de gozo él puede dirigirse a Dios en la manera de estar caído de estar triste de estar angustiado y en la manera de estar contento y de estar gozoso usted ve a Cristo en el Getsemaní apegado a los principios no crea que él estaba sintiendo escalofrío y sentirse muy gozoso ve por eso Dios no basa su caminar en el afecto como te sientes hoy hijo para que me busques no nos está preguntando él está diciendo ahí está la palabra cerca de ti en tu boca y en tu corazón ve no puedes decir está lejos quien me la traerá está del otro lado del mar quien irá por ella no está cerca de ti por eso este es el fracaso de las parejas este es el fracaso la falta del nuevo nacimiento la falta del nuevo nacimiento a la vuelta del tiempo usted solamente esperará las condiciones adecuadas para que una pareja termine separada ¿por qué? por la falta del nuevo nacimiento por eso es tan importante ¿verdad? que se esté buscando lo que lo que se requiere y lo que se demanda ¿qué pasó en el afecto? ¿qué pasó en el sentimiento? se escogió a la persona incorrecta ¿a quién le echa la culpa? Dios que Dios puso el sentimiento y dijo sí cuando alguien decía no lo hagas mira esto mira lo otro mira aquello mira para allá no, no es que yo es que yo es que yo ve cuántas veces se pensó que se iba a ganar a la persona para Dios ¿cuánta gente salió al mundo y agarró del mundo agarró en el mundo ¿dónde están? ¿era un sentimiento correcto? claro que no entonces Dios está basando eso no no, no, no te dice hermano entonces nos vamos a casar sin sentimiento no yo le estoy diciendo que usted tiene que nacer de nuevo y orar mucho orar mucho ahora estoy entendiendo porque el profeta decía en cada ceremonia al cual hablando del matrimonio nadie puede entrar de una manera superficial sino a través de mucha oración ¿qué es lo primero que una persona nacida de nuevo siendo un hombre va a proveer para una mujer lo espiritual es lo primero que va a proveer no se va a preocupar si tiene carro no tiene carro no se va a preocupar si tiene casa o no lo que está preocupado es que esta mujer verdaderamente sea la pareja adecuada por eso Abraham no dijo agarra cualquiera de aquí no dijo vea mi parentela por eso cuando Jacob pensó dijo Isaac no lo dejes aquí mándalo allá manda a alguien que esté nacido de nuevo ahora Rebeca Isaac ni siquiera se habían tratado ni siquiera se conocían entonces ¿en qué se basó esa unión? ve ¿en qué? en predestinación ¿en qué más? en una preocupación Isaac ni siquiera era un joven ¿qué dijimos? ¿cuántos años tenía Isaac? ¿eh? yo tenía esto no sé si no sé si 34 38 pero por ahí estamos déjeme ver ahorita ahorita aquí aquí tengo yo estuve sacando este estas cuentas tenía 38 años 38 años ve ahora entonces Abraham era de 175 años al morir y Sara de 127 años al morir ahora había una diferencia este en todo esto a ver perdóname antes ahorita déjeme ver antes del matrimonio eh Abraham pensó ve ahora este tenemos que que estar viendo verdad la la importancia del del matrimonio que los demás intenten imitar ve que los demás intenten imitar porque Dios no permitió hermano que dentro del divorcio eh viniera este un nuevo matrimonio y aunque Moisés lo permitió pero no era la voluntad de Dios ve no era la voluntad de Dios eh que el hombre bueno eh o la mujer se casaran y que después se deshicieran y volvieran a casarse y todo eso porque se perdía el fundamento familiar se perdía ve ahora que que es lo que eh comienza aquí ahora cuando eh vemos esto ahora Dios ha establecido normas santas para el matrimonio pero estas normas solo se pueden alcanzar por medio del poder de Dios en nosotros a través de un nuevo nacimiento ve si intentamos realizarlas por nuestras propias fuerzas fracasaremos y experimentaremos culpabilidad ahora cuando usted viene al Señor usted tiene una forma de ver que las normas de Dios son justas y están llenas de misericordia y gracia o sea cada mandamiento está lleno de misericordia y gracia por eso la naturaleza hermano está viniendo a esta a esta expresión ahora si bajamos las normas establecidas por Dios a un nivel que nosotros las podamos alcanzar por nuestras propias fuerzas eso echa a perder el plan de Dios o sea de decir Señor que es la pareja que tú me estás dando muéstrame Señor a decir no yo tengo derecho a escoger y yo voy a escoger pero esto o esta no lo que sea yo voy a escoger y y punto y entonces escoge la la parte incorrecta basado en un sentimiento donde no hay un nuevo nacimiento por eso es el aumento de la tasa de divorcios porque porque el sentimiento es engañoso la Biblia dice vana es la hermosura vana verdad entonces estamos viendo que si bajamos esas normas de Dios ahora eh y entonces venimos a esto cuando la gente hace lo que a cada quien le parece ahora que es lo que viene eh por eso en lugar de establecer una elección y un matrimonio en lo establecido por Dios lo basamos en los sentimientos cambiantes del afecto verdad ya la mujer cambió ya no es la misma con la que se casó ya se deformó ya hay una figura que usted no tenía al principio y entonces voltea para afuera y entonces viene la comparación y dice oh creo que me equivoqué por eso cuando usted ve cualquier pareja en el mundo solo espera el tiempo solo espera el tiempo y usted verá que nunca va a resultar por eso tenemos la descomposición del árbol genealógico en las gentes mucha gente llega al punto en que no sabe quién fue su padre o quién fue su madre por eso llenamos los orfanatos llenamos todo hermano esto viene a ser un estado cambiante de las cosas pero cuando usted ve una lección por eso cuando el profeta ahora voy a entrar a un punto se casó por segunda vez él no estaba con un pensamiento de decir yo amo a Meda él no tenía eso ve porque él ni siquiera pensaba casarse yo tengo un sentimiento no había un sentimiento inclusive le dijo sabes que vete vete ve porque usted no debe dejarse guiar por afectos y sentimientos porque a veces no es como puede usted enamorarse de alguien que no está nacido de nuevo como puede usted sentir que es Dios cuando la persona ni siquiera conoce a Dios cuidado hermanos verdad estamos entrando en terrenos muy delgados por eso padres tenemos que tener mucho cuidado a la hora de instruir jóvenes jóvenes a la hora de elegir es que no siento no no es que sienta o no usted tiene que fijarse que verdaderamente Dios esté lidiando con la persona usted dice entonces yo escogería no mire cuando empieza el amor aquí tiene que haber una elección cuando hay esa elección entonces empieza a formarse un amor pero ya estamos establecidos en un nuevo nacimiento por eso le digo porque hay maltrato del hombre a la mujer porque hay maltrato de la mujer al hombre qué es lo que hace que se rompan esos parámetros qué es lo que hace que se rompa lo establecido usted no sentía eso usted le abría la puerta del carro usted le llevaba una flor usted le llevaba esto usted hacia el otro y para allá y para acá pero después ¿dónde quedó? se acabó ya no es lo mismo ya no fue lo mismo ¿eh? ¿qué pasó? y ahí empieza hermano uno a decir señor ¿dónde estoy parado? ¿dónde está mi formación? ¿dónde está mi nuevo nacimiento? ¿yo por qué me tengo que fijar en otra mujer? ¿o por qué tengo que ver a otra mujer? ¿o por qué tengo que este ignorar esta santidad del matrimonio? no se puede hermano ¿por qué? pues porque se por eso cuando vienen los amores platónicos son diabólicos hermano cuidado cuidado hermano ¿verdad? oh yo si yo oh si él oh si él oh si para allá no hermano nada de eso tiene que haber dijo eliezer ¿quieres ir? dijo yo voy ¿por qué? porque era hijo de Abraham y quien era Abraham era el padre de la fe que tenía un llamamiento que había hecho en su hogar un fundamento un establecimiento no estaban escogiendo que dice la biblia después de que se conocieron Isaac y Rebeca dice Isaac amó a Rebeca ¿cuándo? cuando se unieron la amó ¿ve? mire esa después ¿qué hace? escoge de acuerdo a lo que él quiere ¿y qué escoge? lo incorrecto ¿verdad? escoge lo incorrecto escoge afectuosamente ¿qué pasa con Jacob? Jacob hace un trato de repente lo engaña a su suegro y le entrega a la joven por la que no trabajó y le dice a ver un momento dice bueno yo ahora voy a trabajar otros siete años por ella porque ya había una voluntad permisiva de lo que era la poligamia entonces dice voy a trabajar otros siete años porque yo la amo ahora era dentro no había una ley no estaba Moisés todavía pero ya estaba establecido de qué manera se tenían que conducir dentro del matrimonio las cosas todo esto hermano nos está llevando este a a bases ¿verdad? por eso le digo cuando hay este de repente algo este que que dice bueno pues que yo siento no, no es que usted sienta es cuanto oró es cuanto se consagró es cuanto dedicó su vida ¿verdad? por eso no se puede entrar en en una eh eh formación ligera ahora eh hay hay algo que se se hace muy muy marcado ¿verdad? muchas gentes que terminan separándose entran en un divorcio y luego se vuelven a casar y lo dicen bueno soy feliz ahora eso iría contra todos los principios ¿ve? ahora las estadísticas dentro ¿verdad? del estudio de la formación de parejas quiere decir que cuando una persona divorciada se vuelve a casar tiene 80% más posibilidades de volverse a separar que la primera vez que se casó 80% ¿por qué hermano? porque con Dios no se juega ¿ve? Dios establece esto solo en base del nuevo nacimiento usted no puede escoger a alguien solamente porque le cae bien usted tiene que ver que tenga el nuevo nacimiento tanto de un lado como del otro ¿ve? sin eso hermano es cuestión de tiempo como le digo por eso tiene que haber una consagración tiene que haber una entrega a Dios tiene que haber para que el amor pueda estar dándose a la pareja en una relación mutua ¿eh? yo tengo caso no no vaya a pensar o he conocido mejor dicho a través del tiempo de gente que está casada pero está enamorada de otro o de otra entonces no me diga que el sentimiento es de Dios ¿eh? ¿qué pasó? ¿dónde? ¿dónde entró todo hermano? por eso cuando alguien del ego se tratan a través del internet y que yo te quiero y que tú me quieres y que tú para allá y que yo para hermano eso es una tontería diabólica ¿por qué? porque tiene que ser hermano a través ¿cómo sabe usted de esa persona? ¿cuántas personas de esas resultaron casadas ¿cuántas personas de esas engañaron y pusieron la foto de una persona más joven que no era él? pero el día que se vieron como ya había un trato un afecto mental un efecto mental dijeron bueno pues ya mejor esto que nada y es un engaño entonces Dios está trayendo hermano solamente todo en base a un nuevo nacimiento no me importa cuánto estudio tenga cuánta capacidad tenga cuán intelectual cuánto lo que sea no va a prosperar ¿qué va a pasar? el hombre la va a engañar ¿y qué va a pasar? la mujer lo va a engañar y van a caminar juntos un tiempo pero él la engañará y tendrá ya y ella tendrá ya y todo va a ser un verdadero desorden por eso los griegos ¿verdad? llegó el momento hermano en que corrompieron su sociedad lo mismo que corrompieron los romanos su su la formación de la sociedad ¿por qué? porque agarraron a las mujeres solamente como este reproductoras de la especie pero ¿qué hicieron? fíjese empezaron a buscar jóvenes hombres con hombres ¿ve? ¿para qué? para poder entrar entrar en una descomposición por los afectos por eso hoy que dicen que el matrimonio homosexual es algo que 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 tiene el hombre libertad de hacerlo hermano esa es una trampa diabólica ¿ve? pero esto viene como el resultado ¿ve? ¿de qué? viene como el resultado de la falta de un nuevo nacimiento por eso empezaron a buscar experiencias nuevas y como le dijo le digo yo del profeta cuando el dijo aquellos ministros se reunían en un hotel echaban todos las suertes y a ver quién se llevaba la esposa de cada quien estamos hablando de hace cincuenta años no estamos hablando de ahora ¿ve? ¿por qué hermano? porque se descompone todo por eso lo que leímos en proverbios el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y el camino de la vida y en el camino de la vida las reprensiones las reprensiones que te instruyen para que te guarden de la mala mujer de la blandura de la lengua de la mujer extraña no codice su hermosura en tu corazón ni ella te prenda con sus ojos porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan y la mujer casa la preciosa alma del varón ahora vamos entendiendo porque se escogió incorrectamente porque nos basamos más en un afecto humano que en un nuevo nacimiento entonces dijimos no si siento aquí como que el estómago se me revuelve cuando la veo o cuando lo veo yo creo que eso es amor eso no era amor o siento cuando me veo cuando la veo no 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 mire la vida mire los frutos mire el espíritu mire el caminar mire el testimonio mire la formación mire hermano como trata los padres mire como trata a a a sus amigos mire cuanto es en en cuanto al hospedaje por eso cuando rebeca vio a eliezer y dijo este hombre es un este caminante es un forastero entonces fue y agarró hermano la tina y le dijo eliezer me puedes dar de beber dijo claro no solo tú pero déjame sacar para tus camellos dijo aquí está este es el fruto del espíritu verdad este es el fruto del espíritu ve a a a a a a cuando fue con su padre dijo padre ven mira acaba de llegar jacob él es de de la de la familia mira ven que fue rápidamente hermano hubo una reacción pero al obrar al actuar al proceder correctamente bueno me gustaría que esto lo oyeramos todos, verdad, que estuviéramos detenidos en esto uff, no sé si acabemos un día estos servicios, pero bien esto que es lo que destruye el divorcio que es lo que destruye el adulterio, que es lo que destruye la separación destruye personas, verdad más si hay hijos más si hay hijos dice a ver bueno eso está bien mire, fíjense bien todavía tenemos, ah no, ya no Dios le bendiga hermano Miguel quiero expresarle una inquietud respecto al referirse a las hermanas o a las mujeres que han sufrido estragos de la vida de haber tenido hijos yo creo que decir que su cuerpo sufre una deformación no es correcto eso es igual a malformación yo creo que Dios no las malformó al haber tenido hijos si estuvieran deformes no veríamos a nuestras esposas con amor yo creo que al entregar su cuerpo para ser madre y dedicarle su tiempo y vida a los hijos y esposos no es otra cosa que que un desgaste mayor dice ojalá que haya forma de entender muy bien este deformidad o malformación es una diferencia notable en la forma de un cuerpo y un órgano dice interno o externo comparada con una forma promedio de la parte en cuestión bueno yo le estoy diciendo hermano lo que dijo el hermano aquel pelo hermoso frondoso se va a caer aquella dentadura muy bien se le van a caer aquel cuerpo escultural se va a perder a eso es a lo que me refiero y es cuando el hombre voltea a ver a las personas o a las mujeres de afuera a eso es a lo que yo me refiero verdad no no me estoy refiriendo a una malformación no 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 de ninguna manera esto es lo que dice el profeta dice porque este hombre este usted sabe este que les dije hace poco como se llama de que iba a ser presidente de Estados Unidos este Rockefeller verdad cuando él cambió a su esposa por la secretaria dijo eso echó a perder su vida política verdad usted sabe en Estados Unidos un escándalo político se hace después de una transgresión al matrimonio o algo algo que se haya hecho bueno a eso es a lo que me refiero no no me estoy refiriendo a que se deformen este sus órganos o una malformación no 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 este yo me estoy refiriendo a que el cuerpo aquel de aquella joven hermosa aquel cabello ondulado dice el profeta del hombre verdad y sus hombros así bien formados dice un día el cabello se le cae un día los hombros se caen y un día se encorva y un día la piel este terza delicada que había se arruga y todo pasa a eso es a lo que me refiero hermanos no me estoy refiriendo a una malformación y si me expresé mal pues me disculpan verdad pero estoy hablando de por qué los israelitas vieron a las moabitas y fueron y las buscaron verdad porque aquellas mujeres hebreas con las manos todas rugosas verdad eh porque porque estaban en el desierto pero aquellas tenían sus uñas largas pintaditas bien acomodaditas su cara toda hermanos fueron y tomaron de aquellas mujeres y ya no tomaron de las de israel y que hizo dios los mató por haber escogido aquella clase de mujer ve eso es ve usted hoy ve una joven del mundo con todo su arreglo y ve una joven de aquí y usted dice hay una diferencia pero usted sabe que las jóvenes de aquí son naturales y las jóvenes de allá son este acomodadas bueno hermanos esto nos va metiendo en más y más póngase de pie este hacemos bienvenidos a todos los que están por primera vez con nosotros los hacemos bienvenidos este eh yo le digo una de las cosas que me gustaba de mi esposa o me gusta verdad y yo la aprecio mucho y la quiero mucho pero era su cabello largo cuando yo la conocí y era un cabello fuerte un cabello este negro eh pero hoy se le ha caído mucho de su cabello su cabello se está haciendo blanco verdad pero sabe no he buscado pensar ni siquiera decir oh aquella oh aquella oh para allá no yo este creo que Dios eh nos dio un caminar verdad este y como les he dicho yo les he dado un ejemplo a mis hijos eh en cuanto al trato con la esposa eh y hemos tratado de caminar en la luz en la luz de este mensaje el cual cada día se va abriendo se va abriendo se va abriendo verdad eh me lleva a pensar en mucha gente que está llegando con problemas muy fuertes de un matrimonio de un fracaso de dos fracasos de tres todo esto hermano me lleva a mí a pensar señor que es la salida y sabe que el nuevo nacimiento es la respuesta verdad porque usted no se va a cansar verdad usted va a tener una un descanso porque usted va a decir encontré la porción verdad encontré lo que Dios quería porque buscamos antes porque dijimos oh esta esta si la quiero ay aquella y ya y este porque nos engañó nuestro afecto nos engañó nuestra imaginación no podíamos estar ve Dios ha buscado que mucha gente no sufra no sufra usted dice hermano pero entrando en el campo de los afectos entonces lo que yo siento vea vea tiene que traerlo a la palabra verdad mejor este por eso el padre tiene que tener una visión y Pablo dice si la dan en casamiento es buena pero si no la dan es mejor hablándole al padre porque porque el padre tenía que tener una visión tenía que tener una visión muchos muchos de nuestros hijos hoy tienen que batallar porque agarraron un esposo que ya había sido casado o agarraron una esposa que ya había sido casada hay hijos hay hijos del matrimonio no va a haber el mismo afecto por el hijo que ya uno lleva que ya uno trae que por el que llega nuevo hermano todo está contando no es nada más de decir pues ya vámonos ahora sí no hermano esto tiene que ser mucha oración mucho ayuno mucho centrar verdaderamente hermano la voluntad perfecta de Dios y quisiera seguir en este tema ahora que acabemos los sellos a ver si nada más lo cambiamos y nos metemos aquí cuando el espíritu y la iglesia dicen ven dicen ven así que incline su rostro y diga señor ayúdame me trajiste a una luz más alta a un camino más alto a un testimonio más alto señor ayúdame señor ahora estoy entendiendo muchas cosas señor no es trabajar los afectos no es solamente trabajar la imaginación tiene que ser una vindicación señor tiene que ser eh una experiencia real eso es eso es eso es lo que se tiene que experimentar una experiencia real no quiero tan solo una emoción quiero un nuevo nacimiento necesito un nuevo corazón oh señor por eso el consejo de la palabra dice alégrate con la mujer de tu juventud alégrate porque muchas veces pasando el tiempo el hombre ya no se alegra porque hace comparaciones oh padre ayúdanos señor bueno nos preparamos para el siguiente servicio señor ayuda a los que vienen en camino ayúdanos a los que ya estamos perdónanos todas las veces que equivocamos nuestros afectos señor perdónanos padre cuantas veces nuestra imaginación caminó y nos imaginamos en un lado y luego en otro y luego en otro pero terminamos en un destino que solamente cada quien puede decir si es bueno o no es bueno señor ahora vamos entendiendo porque tu profeta dijo pudimos haber escogido incorrectamente ayúdanos señor ayúdanos aleluya con este canto hermano entramos al servicio Dios los bendiga hermanos y Dios los guarde Dios te bendiga yo quiero estar ante ti quiero tener una experiencia real quiero que vivas gracias gracias gracias